Gracias. 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 OK. Entonces. Este aumento. ¿Puede cambiar el pizarrón? Sí. Ahí esta. Este aumento. Este aumento. en precios puede continuar puede continuar hasta que hasta que a Portugal le convenga importar le convenga importar importar tela de Inglaterra Inglaterra ok, muy bien ok, entonces noten noten el flujo el flujo especie de dinero especie de dinero de David Hume ya habíamos visto este modelito de David Hume fue el que desmantió el mercantilismo entonces el flujo especie de dinero de David Hume ok tiene dos funciones tiene dos funciones funciones en este caso como en él en él en él su modelo su modelo recarriando también acuérdense que estamos hablando de parte del modelo recarriando no todo el modelo ok entonces Malden tiene dos funciones en él su modelo su modelo ok entonces nada más eso ok entonces la primera función es mantener mantener el equilibrio el cubeo equilibrio entre importaciones importaciones y exportaciones exportaciones ok el segundo segundo es generar precios relativos generar precios relativos entre países en países países que inducen que inducen producción producción e intercambio e intercambio en función en función de ventaja ventaja comparativo entonces en su modelo recarriando tiene eso tiene tiene esta trama muy muy dinámica en donde se involucran precios y salarios además de cantidades de bienes entonces ahora la pregunta es ¿por qué el modelo que yo les enseñé en el aula 15 es diferente a este modelo? tiene que ver con una característica de economía de corriente principal ok nota cultural nota cultural ok economía de corriente principal la que practicamos aquí economía de corriente corriente principal principal de economía principal tiene una dicotomía tiene una dicotomía dicotomía que no existe que no existe en economía economía política clásica ok entonces la dicotomía es la siguiente tengo microeconomía y no microeconomía ahora microeconomía antes de hecho yo fui una de las primeras generaciones que me enseñaron microeconomía como microeconomía antes le llamaban teoría de precios teoría de precios teoría de precios microeconomía teoría de precios ok usa usa precios relativos precios relativos para concentrarse para concentrarse para concentrarse en cantidades es una generalización obviamente en equilibrio parcial vemos precios absolutos ok pero por lo general por lo general general no se fija en la inflación porque no se fija en inflación puede fijarse lo podemos enseñar en microeconomía ok pero normalmente no nos metemos en eso ok se concentra se concentra en variables variables reales así las llamamos variables que ya están ajustadas a la inflación cantidades físicas ok dos dos macroeconomía macroeconomía la primera vez que se usó este término macroeconomía fue en la década de los 1930 fue algo así entre 1933 y 1938 no me acuerdo el año del artículo se publicó un artículo en la revista econométrica escrito por Ragnar Frisch un economista noruego fue la primera vez que apareció el término macroeconomía él lo inventó antes no no se expresaba como tal antes macroeconomía se conocía como economía monetaria economía monetaria porque gran parte de macroeconomía de las variables macroeconómicas están en términos de dinero ok entonces macroeconomía usa el valor el valor final de bienes de bienes para ponerlos ponerlos en una métrica métrica común para agregarlos para agregarlos agregarlos ok usa índices de precios de precios para medir para medir inflación inflación es uno de los cuatro temas principales de macroeconomía macroeconomía tiene cuatro temas crecimiento económico inflación desempleo ciclos económicos es lo que hace macro macro ok y además se enfoca se enfoca en variables variables monetarias que algunos economistas denominan como no reales no reales ok son reales cuando están ajustadas a la inflación eso se entiende ok entonces esta dicotomía que surge surge antes pero se ve ya en el siglo XX esta dicotomía esta dicotomía dicotomía obligó a los intérpretes obligó a los intérpretes intérpretes de su modelo ricardiano su modelo ricardiano a quitar a quitar esta dimensión esta dimensión monetaria la cual nosotros vamos a explorar en este curso pero eso creo es lo que pasó si se levantaron esa dimensión porque no cuadraba con micro y con macro esta dicotomía hay una tercera dimensión de economía de corriente principal que es economía clásica pero no voy a meter en eso todavía ok mande pero lleno a quitar quitar esa dimensión monetaria ok pues nada ok entonces vamos a seguirme entonces vamos a hablar de precios y salarios precios vamos a hacer unos cuantos ejemplos ejemplos ok entonces ejemplo dos a ejemplo dos a determina 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 el intervalo el intervalo salaria salario con base con base a los productos marginales marginales de trabajo ok pml subí es igual a uno sobre a subli david ricardo no usó esta terminología yo la estoy usando para que puedan relacionarlo con mayor facilidad lo que está ocurriendo ok entonces vamos a poner tabla de usano tabla de usano ok entonces aquí pongo la terra y aquí abajo portugal portugal ok aquí tengo tela t aquí lo voy a hacer el segundo vino t ahora lo que voy a tener es esto uno sobre a subli t que es igual a 16 con una unidad adicional de trabajo produce 16 unidades de tela y lo hago uno sobre uno sobre a subli es igual a 8 ok y uno sobre a subli asterisco es igual a 20 uno sobre a subli asterisco es igual a 16 ok ok entonces nada más quiero clarificar algo clarificación como lo hicimos en comercio internacional ok nada más para recordarles a todos a subli ¿qué es a subli requisito unitario de trabajo? defínalo dale José Luis son las unidades de unidades las horas de trabajo que se se unidad las horas de trabajo las horas de trabajo requeridas requeridas para elaborar para elaborar una unidad unidad muy bien lo ponemos a la vez ok dale pon eso a la vez lo que produce es con una hora de trabajo muy bien las unidades producidas con una unidad las unidades producidas 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 con unidad de trabajo ok alias producidas una unidad y aquí voy a poner una unidad adicional de trabajo nuevamente esta no es la terminología que usa David Ricardo estos ejemplos fueron ofrecidos por un historiador del pensamiento económico Marc Lau que también los adoptó los modificó un poquito para dar a entender lo que Ricardo nos quería entender ok muy bien entonces ya otro una serie de pintarrones hay algo que quieran saber que no puedan leer en la tabla donde dice el vino de Inglaterra cuál es su cuál es el uno sobre a cuál es el número ocho ocho en el abajo en el cuadro del ejemplo 2A es P y cuál es la otra la letra que está entre la P y la L producto marginal laboral P M L subida y la empresa lo que dice es escoger esa columna o una columna y la economía del corriente principal tiene una dicotomía que no existe en la economía política clásica y en la economía postcienciana tienen microeconomía que es casi totalmente teoria productor mesoeconomía que es el sector financiero y macroeconomía dicotomía que es dicotomía que es una separación de dos es como el doctor Jekyll y el señor Hyde dicotomía es una dicotomía puede repetir la parte de macroeconomía después de usa el valor final de bienes para y ya no alcanza a ver bien que para ponerlos en una métrica común para agregarlos ¿qué quisieron contestar? ¿qué quisieron? ¿ya vamos a contestar? ¿lo que quisieron contestar? gracias ok entonces déjenme borrar aquí quería que usara en comercio pero no este palo este palo este a diferencia de la lanza que traje se llama un yo se llama un yo 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 lo van a ver a veces en algunas mangas con algunos animales mande no sé se estiraba entonces se supone que el yo es un arma de élite o sea si ven un viejito con un yo significa que es muy bueno es muy muy bueno sí y es lo único que necesita y hay diferentes tipos de yo este es un hay uno que tiene como un algo de metal con varios aros aquí abajo entonces suena como un cascadero es un arma de distinción según esto pero de distinción es como una lanza significa que eres aristócrata en Japón tienes dinero para un caballo por tal eso tiene la lanza ok entonces vamos con el que entonces examinemos podría cambiar el pizarrón por dos que con examinemos examinemos productos productos marginales marginales relativos ok entonces tengo pml sub t sobre pml sub t asterisco ok entonces pml sub t es este 4 ok pml sub t asterisco es este entonces tengo 16 sobre 20 16 sobre 20 y eso es igual a que si quieren se hagan calculado la cálula pueden calcular de ahí fácilmente eso es igual a que 0 0.8 ok es igual a pml sub t sobre pml sub t asterisco ok y esta monigota la voy a llamar no a de hecho la voy a llamar a mayúscula 1 porque creo que no hay a mayúscula ok y luego tengo pml sub n sobre pml sub n asterisco y esto va a ser igual a 8 sobre 16 y ¿cuánto sale? un medio un medio 0.5 0.5 igual a pml n sobre pml n asterisco y este cuarto va a ser 12 ok entonces déjenme borro aquí cuando llego a estos resultados me tengo que preguntar bueno ¿eso qué significa? ¿qué implica? así borro 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 ok entonces ¿qué significan? ¿qué significan? ¿significan? 1 y 2 ok pues vamos a primero ¿qué significa? significa esto una hora de trabajo de trabajo inglés o ingles produce produce el 80% el 80% de tela que produce que produce produce en la hora de trabajo de trabajo portugués déjenme lo pongo de otra manera ok tengo a uno ¿verdad? y déjenme nada más me lo pegaba y no hago dos años y no hago dos años ok déjenme pongo uno de otra manera tengo 0.8 por pnl sub t asterisco igual a pnl sub t y este y este lo voy a llamar un 9 eso es lo que nos está diciendo eso es lo que está diciendo ok ahora vamos con un 9 perdón 2 dos años dos años dos años ok entonces José Luis trata de descifrar dos años ¿qué te dice? una hora de trabajo una hora de trabajo inglesa produce un 50% de vida una hora de trabajo muy bien una hora una hora de trabajo de trabajo inglesa produce produce el 50% el 50% de vino de vino que produce produce una hora de trabajo de trabajo portugués portugués ok entonces 0.5 por pnl sub n asterisco es igual a pnl sub n y esto es 2b 2b ok entonces déjenme aquí y cambiar un pinterrón yo voy a un pinterrón por eso ¿qué es el piso con precio va a dar con el piso por no pero cualquier cosa por abajo tiene un piso vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar ok ok entonces 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 para que haya intercambio para que haya intercambio intercambio de bienes de bienes entre estos países estos países ok el salario el salario en la tierra debe estar debe estar entre entre el 50% y el 80% por su el salario del salario tiene tu gala ahora entonces tengo 0.5 por doble asterisco estrictamente menos a doble estrictamente 0.8 por doble asterisco déjenme hago esto lo voy a poner menor o igual cuando son iguales cuando doble es igual a punto cinco por doble asterisco o igual a punto por doble asterisco patrones comerciales raros en términos de lo que vemos en el 15 pero como quiera va a haber un tipo de intercambio ok entonces ahora sí ejemplos ¿qué le echaron al café? juro que vi un perrito entrar no sé qué le echaron al café cuando sugestionado no sé por mi esto se va a poner bien complicado en verano ¿qué le echas a este tipo? ahorita explico por qué ejemplo 2B el sea el precio cubre o hay algo más peligroso el precio de tela en Portugal a Portugal con mayúscula que no pasa Portugal este P sub T asterisco igual a 3 puede ser 3 pesos 3 euros lo que quieran ok sean los salarios sean los salarios en ambos países en ambos países en ambos países este W igual a 5 igual a W asterisco ok déjenme borrar aquí mira borramos a tabla pero bueno ustedes me pueden decir que yo tengo tabla aquí también ok ahora calcula los precios calcula los precios de los demás viernes ok entonces vamos a hacer el primer paso y luego creo que sí tenemos que hacer un panéntesis porque mucha gente se pierde en uno de los pasos que voy a poner ok entonces tengo Portugal Portugal ok tengo PML asterisco sub T sobre PML sub N asterisco eso va a ser igual a 20 sobre 16 déjame verifico eso ¿qué va a ser si eso va a ser 20 sobre 16 y eso va a ser igual a 20 entre 4 es 5 16 entre 4 es 4 5 sobre 4 y eso es igual a qué pólito en decimales 5 sobre 4 es 1.2 1.25 muy bien igual a PML sub T asterisco sobre PML sub N asterisco ok quiero concentrar en eso antes de que se tenga una ligera duda con lo que vimos en clase en el libre intercambio no se igualan los salarios y entonces no tiene sentido que lo revueste entre porcentajes de otros salarios sí pero estás hablando de un modelo con varios insumos en este modelo no se ha ido ok no se ha ido con todo de lo que es apuntar no ayuda que uso las mismas variables yo sé pero sí 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 ok es 5 es 5.00 5.00 ok ahora fíjense lo que estamos diciendo si multiplique con los lados por PML sub N asterisco es que 1.25 por PML PML mini asterisco es igual a PML asterisco pero esto según Ricardo según Ricardo me va a dar esta relación P sub N asterisco es igual a 1.25 P sub T asterisco ahorita explico esto según Ricardo según Ricardo ahorita explico esto en un paréntesis ahora voy a sustituir P sub N asterisco es igual a 1.25 por 3 y esto es igual a 3.75 el precio del vino en Portugal entonces es 3.75 ahorita explico como di este brinco porque ahorita lo voy a explicar pero antes de eso ya termina la serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido hay algo que no puedan leer porque lo estamos ampliando ok ya quedó ok el peligro es el siguiente déjenme ver si todavía está allá fuera del peligro creo que sí el peligro es esto en verano en verano en esas ventanas ok arriba todas esas ventanas forman nidos los avispos y tienden a ser muy agresivos entonces si dejamos las ventanas abiertas se van a meter a menos que las avispas tengan COVID y nos puedan transmitir el COVID variante avispa pero pero sí este sí pero sí las avispas es el peligro peligro muy interesante sanidades pero objetivamente hablamos a ver aquí no 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 pero algunas de ellas este hay algunas especies de avispa que este cuando pican este depositan huevos en los cuerpos de su presa y los dejan vivos entonces o sea nacen y empiezan a comerse la presa viva cosas así o sea ah y también o sea las avispas se comen su presa viva no la matan son horribles absolutamente horribles o sea personalidad muy fea muy muy fea ok entonces déjenme ahora sí voy a cambiar a este de aquí entonces pa 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 no sé un recado sin apéndice ok paréntesis paréntesis como vimos el brinquito como vimos el brinquito el brinquito entre productos marginales laborales asterisco y precios como hicimos para hacer esta relación ok entonces sea sea B mayúscula número de venados número de venados ok que capturo con una hora de trabajo capturados o casados capturados 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 con una hora de trabajo no es D es la letra de mayúscula con una hora de trabajo trabajo se hace mayúscula el número de castores capturados capturados en una hora en una hora de trabajo sea el salario por hora sea el salario por hora este W igual a ok 1.00 ok muy bien entonces entonces voy a poner esta tabla tabla va a ser bien sencilla ok esta es una otra trabajo ok L igual a 1 ok tengo venados D tengo castores C mayúscula ok vimos con Smith que en una hora yo puedo capturar dos venados o un castor aquí voy a dejarlo porque hay gente que no puede ver acá abajo entonces déjame aquí ok entonces eso D el precio de un venado cuánto sería en términos de trabajo cuánto sería el precio de un venado que te presta una hora ok ah no es media hora sí entonces el precio de un venado es media hora ok o 0.5 0.5 por venado ok punto coma el precio de castores ok José Luis cuál sería el precio de un castor un peso una hora de trabajo 1 por castor o sea que fíjense P sub D sobre P sub C va a ser igual a 0.5 sobre 1 o un medio pero 1 es igual a C y 2 es igual a D empezamos al revés si ven como para ir para el detalle están al revés así es como puedo dar el brinco si en una hora de trabajo ok tengo esta relación 1.25 por una hora de trabajo en vino igual a una hora de trabajo en tela eso me dice que el precio del vino tiene que ser 1.25 veces el precio del vino así es como hago ese brinco ok vale la pena hacer ese paréntesis porque ahí es donde perdemos a mucha gente ok entonces donde estoy donde estoy le estaba diciendo Hipólito estoy haciendo la transición entre notas y notas viejas apuntas no apuntas viejos pero voy a estar un poquito no aquí a ver nada más un poquito profesor yo no entendí por qué es 0.5 y por qué es 1 o sea no logro comprender eso no entendiste el 0.5 no ok puedo capturar dos venados en una hora y el salario es un peso por hora por lo tanto el precio de un solo venado tiene que ser 50 centavos si no había entendido no me ha captado que el salario por hora era 1 ya era así es el salario por hora ok a ver vamos ok entonces ahora nos vamos ahora nos vamos con Inglaterra 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 ok voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente pml sub t asterisco sobre pml sub t eso va a ser igual a 20 sobre 16 verifican en la tabla 20 sobre 16 y eso ya me dijeron que iba a ser 5 cuartos 1.25 igual a pml t asterisco sobre pml t ok entonces multiplico ambos lados por el denominador y tengo 1.25 por tml sub t es igual a tml sub t asterisco si verdad si ok entonces déjenme traslado esto a otro pintarón ok déjenme traslado a otro pintarón quiero un pocho por por cierto antes de que se me olvide hay una tienda en colonia T que quizá les interese a ustedes dos se llama taco es el pasillo del tec donde están yo sé que ustedes no toman pero donde estaba chico la teca y la barca y todos los lugares si tienen un pasillo y no tienen tacos de tu bolsa venden este venden la bata de ¿cómo se llama el protagonista de Demon Slayer? ¿Dangio? sí el kimono el kimono sí que entre otras cosas ¿no? adulto y todo eso entonces por si quieren ya llegar así vestidos en un personaje ok la tienda ¿eh? ¿más lejos? ¿por qué? ¿por qué? ok entonces mucho odio de los otakus ¿lo qué? 1.5 por pml t igual a pml sub de asterisco ok entonces según Ricardo profe mande es que acá vimos con vino y con tela pero acá le decimos con tela y tela sí sí o sea te vas con lo que sepas te vas brinque 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 entonces ok eso me dice que el precio de la tela en Gran Bretaña es en Inglaterra es igual a 1.25 por el precio de tela en Portugal ok el precio de tela en Portugal ¿cuánto es? 3 ¿verdad? o sea 3 varios el precio es igual a 1.5 por 3 y esto es igual a 3.75 el precio de tela en el patrón sí lo tengo ok y finalmente finalmente tengo el vino en Portugal ml sub n asterisco sobre ml sub n y eso va a ser igual a 16 sobre 8 yo 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 esos dos ok entonces lo que tengo aquí es este ml sub n asterisco es igual a 2 por ml sub n entonces según Ricardo eso quiere decir que 2 por p sub n asterisco es igual a p sub n se va al revés p sub n es 3.75 es de terisparios ok entonces p sub n es igual a 2 por 3.75 igual a 7.50 p sub n ya con eso con el ejercicio p sub n es el precio del mismo tarp ok muy muy bien a ver entonces déjame borrar aquí entonces es básicamente ir como que ir jugando con las 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 básicamente sí básicamente sí es eso es lo que quiere hacer el cabo ok ahora 2012 imagínense 2012 2012 2012 10 años Peña Nieto era presidente se acuerdan de Peña Nieto o no eh por dos memes pero sí sí se acuerdan o sea su mandata no son memes sí me da mucho gusto estar en el estado de Monterrey cuando llegó aquí a la la madre nada más hay que buscar la reforma energética y cada vez la tecla ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Ah ok sí ok entonces este ahora este noten noten el precio relativo en Inglaterra el precio relativo en Inglaterra la tierra concuerda concuerda inversamente inversamente con la relación con la relación de productos marginales productos marginales a ver entonces tengo P sub n sobre P sub t esto es igual a 7.50 sobre 3.75 es igual a 2 y esto es igual a 16 sobre 8 que sería igual a P m l P m l sub t P m l sub m ven como está al revés ok ahora hay que hacernos una pregunta esto ahí está en 2012 nada más para para que amarrara este concepto da el sentido da el sentido esto da el sentido que esté al revés muchas cosas en economía hay muchas relaciones en economía que son al revés entonces en micro pasamos eso no pensamos al revés y tener todo al revés en comercio internacional también en el modelo de sam también pensamos al revés ok estos ejemplos estos ejemplos suponen suponen que hay un solo insumos en ambos países en ambos países trabajo trabajo l coma el asterisco que lo estamos poniendo ok entonces fíjense tengo p m l sub n asterisco sobre p m l sub n igual a 20 sobre 16 y esto es igual a 1.5 y eso va a ser igual a 3.75 sobre 3 que es igual a p sub t sobre p sub t asterisco déjenme nada más verificar cuál p sub t esa sub t disculpa en este lapso sub t sub t ok ahora fíjense lo que va a pasar lo que estamos diciendo es que p m l sub t asterisco sobre p m l sub t es igual a p sub t sobre p sub t asterisco o sea que multiplicando de manera cruzada p sub t asterisco por p m l sub t asterisco es igual a p sub t asterisco p m l sub t entonces si los salarios son iguales el valor de la producción en tela va a ser igual en ambos países si ven como el salario está en el trasfondo el trabajo está en el trasfondo lo que acabo de decir lo voy a escribir en este otro pintarrón pero hay alguna pregunta acabo de terminar un ciclo de pintarrones hay alguna pregunta yo tengo una que dice primero la otra persona ok en lo de la razón de productividad marginales de t y n eso sería como el costo de oportunidad del vino y por eso es igual el precio relativo del vino es una muy buena pregunta lo puedes ver como un costo de oportunidad se puede ver como un costo de oportunidad porque estás decidiendo en dónde invertir esa hora de trabajo adicional y en particular lo que vamos a hacer lo que vamos a poner yo no sé si contesté la pregunta o hay una sí o sea sí es esa posibilidad como parte de la interpretación sí es esa posibilidad por eso este modelo allá en la aula 15 se traduce fácilmente en términos de costos de oportunidad ok otra persona tiene una pregunta sí este que dice en la parte del último pizarrón dice noten el precio relativo en Inglaterra y yo no alcanzo a distinguir bien ok ver arriba el precio relativo en Inglaterra concuerda inversamente con la relación de productos marginales gracias ok déjame borrar aquí ¿por qué odian a los otakus? ¿qué pasa? en Inglaterra en Inglaterra no quieren que los demás tan felices yo tenía una mochila creo que es de Goku nunca había visto Dragon Ball pero sí una vez se robaron la mochila de mi auto en un cero no les contar esa historia mi encuentro con la policía de Inglaterra y fui a una tienda y quería algo similar y lo más similar era esta mochila azul que podía terciar en el hombro que tenía Goku con una obra de fuego no sé qué fregados y bueno estaba caminando en Japón y la gente me paraba en la calle porque también tenía una playera amarilla de Kami Kami ¿cómo se llama esa persona? playera naranja y tenía un simbolito aquí es Goku ok entonces tenía la playera de Goku y la mochila de Goku y gente en la calle me paraba y me hablaban japonés y yo ni idea yo no te lo imagino y era lo que me estaban gente en Monterrey se me quedaba viendo y ni idea yo nada más me compré la playera de Goku en el universo a mí son novedosas no no era fan pero sí hay comida aquí aquí no ok es que es ser feliz estar en la sociedad se puede especialmente en Monterrey no pero aquí en México hasta hay piñatas del coronavirus ¿por qué no? ¿por qué no? no sé ok entonces sí da sentido eso ok muy bien entonces este hagamos lo mismo combino esta parte me la veo ejemplo no sé ya claro ejemplo no sé ok ¿cuál es el patrón el patrón comercial? el patrón comercial este era el ejemplo dos ¿verdad? ok este es dos T déjenme nada más ver no le puse el nombre pero lo acabo de borrar este es el ejemplo dos T ¿cuál es el patrón comercial? ok entonces tengo P sub M asterisco es igual a 3.75 y en Inglaterra el precio del vino es igual a 7.50 ok entonces el precio del T en Portugal P sub M asterisco es igual a 3 el precio del T en Inglaterra es 3.75 ok ok entonces pregunta bien difícil lady ¿qué es más grande? P sub M asterisco o P sub M lady P sub M P sub M ok lady escoge una persona puede ser en el aula o en línea Sotelo ok Sotelo dale P sub T asterisco o P sub T ¿cuál es más grande? P sub T noten como ahora el argumento es en términos de precios absolutos ¿cuál va a ser el patrón comercial Hipólito? el patrón comercial según yo es el que tiene ventaja comparativa pero la ventaja comparativa es otro modo de verlo ¿verdad? sería dividir los precios ah bueno spoiler si dividir los precios se me hace que vas a llegar a la misma conclusión no podría ser que el país que en teoría tenga los precios formados de exporta exacto ¿a cambio de qué? de dinero de dinero exacto es lo que va a ocurrir eso es lo que va a ocurrir Inglaterra importa ambos bienes Inglaterra importa ambos bienes ambos bienes a cambio de dinero dinero entonces aquí tengo a Inglaterra Inglaterra aquí tengo Portugal Portugal con asterisco ok y dos flechas a Inglaterra ¿verdad? entonces vino N asterisco luego otra flecha a Inglaterra tela te asterisco puede ser por abajo pero arriba no importa de Inglaterra a Portugal dinero entre paréntesis oro o tesoro ok 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 muy bien entonces pregunta esto si se va a quedar si o no sotelo no ¿por qué? escoge una persona que siempre te contesta con por qué perales ok perales ¿por qué perales? ¿por qué en Portugal van a comenzar a subir exacto y luego van a llegar a subir y va a cambiar el patrón comercial y así nos vamos a quedar perales no entonces la verdad se va a cambiar el patrón y va a volver a pasar lo mismo con Inglaterra sí y el modelo el submodelo recadeando empieza a cobrar vida él lo paga el subrecadeando no terminas siempre está moviéndose los patrones comerciales siempre están cambiando para mí eso se me hace muy padre yo no sé si eso refleja la realidad pero si ven como los clásicos pensaban en una economía en movimiento siempre estaba moviendo la economía nunca estaba en equilibrio ok déjenme borrar aquí eso es lo padre de economía clásica vamos a borrar aquí Ricardo va a terminar ese movimiento pero eso lo vemos después con algo que se llamó el estado estacional ok y luego Marx le va a poner mucho más drama y luego un final así increíble así tipo jugada vendetta así o sea wow ok entonces donde estoy aquí ok así 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 nos quedaremos no nos quedaremos así ok Inglaterra Inglaterra envía dinero oro a Portugal pongo pongo oro entre paréntesis porque David Becaro enfatizaba mucho el oro en su libro cosa muy curiosa porque dada la guerra de Napoleónica Inglaterra no seguía el patrón oro o sea estaba estaba con dinero fiduciario ok entonces algo raro entonces sale oro sale dinero sale dinero Inglaterra a Portugal a Portugal no hay concentrada nada más en lo que ocurre en Inglaterra se te disparos la cantidad de dinero la cantidad de dinero en Inglaterra ¿qué le sucede a la cantidad de dinero en Inglaterra? Espera les escoge una persona puede ser en ¿quién? Sara Sara ¿por qué? Sara ahí está Sara bueno sí aquí estoy ahora ahí está Sara ok ¿qué le pasa a la cantidad de dinero en Inglaterra? disminuye muy bien disminuye 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 ok Sara escoge una persona para Marisa ok Marisa ok ¿qué le pasa a precios y al salario en Inglaterra? disminuye disminuye muy bien precios y salarios disminuye muy muy bien ok ok entonces entonces ahora vamos a hablar de cambios salariales vamos a cambiar la sección vamos a ver cómo conforme va reduciéndose el salario en Inglaterra el flujo comercial empieza a cambiar ok ok entonces déjame borrar déjame lo que está bueno no 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 si son fans de Magna los va a encantar Japón los va a encantar me invité a embajador en Japón pero me ha miedo que hay un termo todo el año no quiere hablar pero finalmente no no hay clima extremo en Japón si si lo hay aquí también ¿mande? aquí también si en Monterrey hay tsunamis no hay tsunamis lo que si hay es este inundaciones así épicas pero no hay pero nosotros hay un tren de lluvia y se inunda aquí en Monterrey si y los carros empiezan a flotar y todo pero si no hay tsunamis me tocó una vez estar en un tifón japonés eso si fue muy interesante me desperté en las noticias no hablo japonés y el señor que estaba en un estado de clima usaba constantemente una palabra typhoon 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 y yo eso es lo que me suena yo estaba afuera el cielo empezó a un nubilar y me pasó ahí un tifón es un tifón y si pero si aprendí esa palabra en la monesta ok cambios salariales pero no no tengas miedo pero a les nada más consigue una pajada alta que está saliendo eso alto los venden en todos los oxos japoneses no hay oxos en Japón la versión japonesa de los y venden cubrebocas para que haya para que haya comercio internacional 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 este 0.5 por W asterisco tiene que ser estrictamente menor a W estrictamente menor a W asterisco no sé por qué puse esa inequidad estricta déjenme lo cambio y a ver qué sucede cuando toque sus extremos va a haber algo raro ok pero todavía creo que va a haber otro cambio ok entonces déjenme ok para hacernos fácil la vida para hacernos fácil la vida mantengamos mantengamos W asterisco igual a 5 ok nada más aguanten eso o sea si va a aumentar el otro pero nada más aguantan nada más para simplificar ok entonces ejemplo tres ejemplo tres a raíz a raíz de la salida de oro en Inglaterra el salario el salario dice 30% ok es anulado se los vuelve en un examen parcial o final ok la pregunta aquí es ¿cuál sería cuál sería el patrón de convención ok entonces vamos a ver cómo vamos a ahorrar aquí vamos a ahorrar un salto vamos a ahorrar entonces entonces este él es el único insunto es el único insumo supongamos supongamos una anulación no sé si esto sea el término adecuado pero directa y lineal directa y salarios salario ok entonces entonces p sub t ok entonces p sub t va a ser igual a 1 menos 0.3 que multiplica 3.75 eso va a ser igual a 0.7 que multiplica 3.75 p sub t va a ser igual a qué saquen calculadoras ahora sí vamos a necesitar calculadoras hubiera hubiera usado calculadoras en el examen si les hubiera puesto algo adaptable económica que de hecho fue algo justo antes del examen tres alumnos fueron a mi oficina y me preguntaron acerca de la tabla económica y les expliqué todo luego se fueron luego regresaron profe hemos elaborado nuestro propio ejemplo de la tabla y era más sofisticado no era mitad y mitad y no explicaron todo con ganas luego llegaron al examen y se dieron cuenta que no había no les podía decir qué puedo hacer ok ahora p sub n en Inglaterra ok la reducción es de 30% entonces 1 menos 0.3 yay por que era 750 o sea que tengo 0.7 por 7.5 p sub n a cuánto sale 5.25 ok 5.25 los demás especialmente en línea los demás verifican lo que dijo operables e igual verifican verifican ok entonces tengo esto p sub t p sub t es igual a 2.63 3 3 es igual a p sub t asterisco p sub n igual a 5.25 y luego por otra parte tengo 3.75 p sub n asterisco ok la misma pregunta Hipólito escoge a alguien alguien que no haya tocado 2.63 Juan Manuel ok Juan Manuel dale cuál es el número más grandote 2.63 o 3 3 muy bien cocodrilo se va a hacer 3 ok Juan escoge una persona Mike este ok Miguel cuál es el número más grande 5.25 o 3.75 quien son los recursos los que lo valoren más entonces todos los que lo valoren más van a comprar este precio Miguel ok Miguel no quiere contestar entonces a ver escojan otro Juan escoge otro a Marisa Marisa este el p sub n asterisco es menor si muy muy bien y eso nos da el intercambio comercial ok esto nos da el intercambio comercial entonces antes de poner el resultado ok este ya terminé una ya terminé los pintagrones ah ya quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok ah otra cosa si van a Japón acuérdense pueden comprar uno de estos que tiene un cuchillo o un sable adentro ok si no sé cómo le va yo sé que hay aquí que los han importado no sé cómo pero sí hay unos palos que adentro tienen un sable o un cuchillo cuando se hace embajador no porque tienes inmunidad diplomática es verdad no te puedan acostar tienen inmunidad diplomática por eso ¿se aplica a cualquier pigment? sí sí pero creo que te juzgan con ley de tu país sí o sea te pueden quitar ese fuero ¿verdad? pero sí por ejemplo en Nueva York la policía odia a la gente de la ONU porque se estacionan donde les da la gana y el policía les está poniendo la sanción no la agarran ni la rompen en frente del policía sube inmunidad diplomática no puede ser nada la película de la princesa creo de la limosina esta ciudad en que están las banderitas en la en la limosina para que no la diplomacia no también no te asustes cuando seas embajador en Japón y alguien se meta a tu carro por la fuerza está pidiendo asilo político tu vehículo es zona mexicana entonces la policía no puede sacar el vehículo sin tu promesa va a estar padre que tú seas embajador te vas a poner la bata de cangio ok donde estaba ah si ok entonces W es igual a 0.7 por W asterisco 7 hispanos ok ¿cuál va a ser el patrón de intercambio? a ver ripólito ¿qué va a exportar la Inglaterra a Portugal y a cambio de qué? Inglaterra va a exportar el bien T a cambio del bien N muy bien tela a cambio de vino Inglaterra Inglaterra exporta tela T mayúscula a cambio de vino N asterisco ahí está fíjense cómo cambió eso esa situación cambió ok ok entonces ejemplo 2B aquí abajo ya fue aquí esto es muy divertido muy divertido ¿por qué el salario en Inglaterra que van a producir el salario de Portugal? ah porque el salario en Inglaterra bajó 30% ¿verdad? entonces y el salario en Portugal se quedó igual entonces W Inglaterra es igual a 0.7 W Portugal pero no así manera ah no no esta es una condición ¿verdad? si el salario inglés está adentro de este intervalo va a haber Comercio en Inglaterra punto 7 es menor a punto está adentro sí está adentro ok entonces vamos a darle entonces ejemplo 2B ejemplo 2B calcula ok calcula los términos los términos de intercambio de intercambio para modiamos países veamos países quien se beneficia ok debo explicar esto debo explicar esto los términos de intercambio son una variable que vamos a usar en el aula 15 al hablar del modelo estándar todavía no no sega hoy la razón por la cual incluyen esta discusión es que en 2012 este curso se daba en el noveno semestre por eso no me gustaba pero bueno era después de Comercio Internacional varios semestres después vamos a definir términos intercambio sí no me gusta tanto pero por lo menos en el noveno porque en el noveno todos ya ya quieren ya se les ve en la cara ya sí no quieren ya estar quieren quieren me dices que ya quiero trabajar ok y ahora quieres encerrarte en un cubículo por ocho horas el lunes a viernes pero en el noveno ah no sí aquí yo pago sí pero van a que nos salgan a trabajar van a van a extrañarse el lugar eran felices si no se trabajan el cativo no si trabajas aquí está la posición padre pregúntale a los regresados que trabajan aquí sí pregúntales a la cosa ok términos de intercambio ¿qué es esta variable? ¿qué crees que sea Hipólito? lo es el dinero lo que tú adivina yo lo voy a definir como quiera ¿a qué suena? calcula los términos pues el dinero por lo que importa menos el dinero de hecho es casi eso Sotelo ¿tú qué crees que sea? es que como dice calcula me imagino que será un número pero en el intercambio me imagino que el valor de lo que se importa y lo que se exporta no va a ser el mismo como la diferencia quién termina pagando el valor el valor de lo que se exporta va a ser igual al valor de lo que se importa pero el precio del bien que exportas no tiene que ser igual al precio del bien que importas esos son términos de intercambio es el precio del bien exportado el precio del bien exportado exportado sobre el precio del bien importado entonces términos de intercambio es igual a p sub x sobre p sub i es una variable muy simple estaba muy de moda en los 70 y en los 80 si ustedes leen libros de economía de la década de los 70 de los 80 sale sale ese término era una obsesión con por lo menos un grupo de economistas que trabajaban en CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe ok entonces ya tenemos eso que vamos a calcular ok entonces Inglaterra 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 fíjense en autarquía tengo p sub t sobre p sub n y eso va a ser igual a 3.75 sobre 750 y eso es igual a un medio p sub t sobre p sub n ok ok eso lo puedes ver como el poder adquisitivo de Inglaterra en términos de tela este ¿cuánto vino puedo comprar por unidad de tela? ok se puede ver así vamos a borrar aquí déjame el cambio de pintarron lo que se me hace curioso es Carlos Carlos no viene Carlos el Carlos que está en línea con el otro seguro con el rojo sí no viene a lo mejor yo vi muy contento en el paseo así sumamente contento ok ahora en Inglaterra en Inglaterra en términos de comercio va a ser igual al bien que exporta el precio del bien que exporta que es tela p sub t sobre el precio del bien que importa p sub n asterisco acuérdense estoy importando en Portugal ok vamos a hacer esa operación y déjenme trajo mi pita vieja términos de intercambio es igual a p sub t sobre p sub n asterisco y esto es igual a 2.63 2.63 sobre 3.75 calculen eso a que sale aproximadamente aproximadamente a que sale 0.7 0.7 que es mayor a 0.5 ok Inglaterra se benefició Inglaterra se benefició esta es otra perspectiva de su modelo precariano que no no vemos en el 15 porque incluye dinero y salarios ok ahora nos vamos con Portugal Portugal ok en autarquía en autarquía bueno p sub n asterisco sobre p sub t asterisco es igual a déjenme nada más de la tabla por aquí tengo la tabla es 16 sobre 20 es 16 sobre 20 ah no es 2 perdón es 2 sí el precio es 2 ok déjenme nada más no 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 solo 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 no 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 tengo los precios al peso ten peso tres 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 puntos del 15 de 3.75 entre 3 entre 3 alguien verifique eso por favor el precio de la tele de la tele cuánto salió no no vale también ok gracias antes de que vuelva se ve un motivo antes porque es que aquí puede cambiar cuando cambiamos lo del salario sí pero los precios en portugal no cambiaron porque el salario no cambió entonces es eso yo tengo eso ok muy bien entonces ¿a qué sale? 1.25 no así el tercer cuadro es de sí ok 1.25 ok muy bien entonces esto es peso en asterisco sobre peso de asterisco ok muy bien ahora los términos de intercambio eso va a ser igual a peso en asterisco sobre peso t que va a ser 3.75 sobre 2.63 ¿a cuánto sale eso? aproximadamente 1.42 1.43 ¿no? es 1.46 que es mayor a 1.25 ok portugal también se le merece y ahora sí vemos un caso muy similar al que vimos en el aula 15 el típico caso de beneficio mutuo ok de beneficio mutuo ahora en el aula 15 este sí ok noten noten no pero factores exógenos 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 pueden reducir pueden reducir el salario inglés el salario inglés aún más aún más ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuánto? se toca el límite inferior de intervalo salarial es decir no es igual a 0.5 por doble o asterisco esa pregunta tenemos aquí sí ya son 80 minutos esa pregunta la vamos a contestar el martes y van a ver que eso cambie entonces no hay mucha falta con eso lo divertido de la política clásica es que siempre pues estamos en lo van a ver también en el módulo de más nada más que el módulo de más es un movimiento hacia un final se va a acabar la historia como diría los ojos de los que en el caso en el que por ejemplo en el caso que tuvimos que Portugal exportaba los dos bienes y en términos de intercambio para Inglaterra ¿cómo lo contestaríamos? ¿como que es 0 o como que simplemente no se puede calcular? ¿o es en términos de dinero? como importan los bienes sería peso ven y asterisco sobre peso y asterisco pero en ese caso la pregunta no tendría mucho sentido no no tendría tanto sentido porque no hay intercambio físico de materiales pero sí yo así lo calcularía está muy interesante bueno muchísimas gracias por su atención en línea ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos el martes en línea y ustedes los de un curso en el martes cuídense mucho ok gracias entonces voy a usar esta táctica de finalizar la reunión y sacar todo sin que tenga nada profe